Son las 8.52 minutos A mi me gusta poner el corazón en el oído del pueblo ¿Cómo es? El oído en el corazón del pueblo Una frase que hizo famosa Jaime David Fernández Mirabal No digas Jaime No se puede decir tres veces, ya van dos No lo repita más ¿Qué pasó? Vuelve en la cabina a un parque nacional Él andaba haciendo videos para intentar Él tenía la particularidad de que él vivía cuando era ministro de Medio Ambiente Podía pasar hasta por un sembradío Decía esto va a ser un parque Esto va a ser un parque nacional Esto va a ser un parque Un parque nacional No volvió el país completo a un parque nacional Porque el gobierno de Lonel se acabó Si no, hasta el patio de mi casa fuera parque nacional Entonces dice este joven Que él quiere que nosotros hagamos una encuesta Y le preguntemos ¿Cuál entiende usted Cuales son las relaciones más duraderas en este tiempo? ¿Las relaciones entre mujeres? ¿Entre hombres? ¿O las heterosexuales? Yo creo que las heterosexuales ¿Tú crees que las heterosexuales son? Sí, sí ¿Está usted segura? Bueno, por la media que yo tengo de amigos gays Veo que yo solamente tengo una pareja de amigos gays que son estables Que tienen más de 10 años juntos De hecho Eso es homofobia No, no, pero Es parte tuya Estoy de acuerdo Homofobia estructural dirían los izquierdistas Bueno, es la realidad de lo que yo veo La mayoría de mis amigos gays están solteros Esa maldita mentalidad retrógrada y derecha tuya y derecha Exactamente No, pero mira Por primera vez estoy de acuerdo Pájaros inestables Con la señora esta Ella, ella, ella está En lo correcto Ella está en lo correcto El problema es que los gays y lesbianas son muy inestables No, es que son promiscuos No, no Tienen una vida muy activa Los heterosexuales también Si hablamos de promiscuidad No, ahí es verdad Es que Pero Vamos a hablar, señores Quítense la venda de la cara El ser humano es promiscuo por naturaleza La naturaleza humana es la promiscuidad Se le complica más a los gays Lo que pasa es que es cuando uno Hay gente discreta y hay gente que no El problema es la indiscreción Gente disc Y eso es que te nacieran dos gays en los baños Y las mujeres no entrarán al baño de hombres No te nacieran también Te nacieran igualito Pero ahora Ahora Está de moda El tema de los baños compartidos Y a mí en esto ya me dio un frío En la boca del tomate Yo salí en una tipa Y digo yo Pero espérate Aquí me violan Tres mujeres entraron Y digo yo Pero ¿qué es esto? Yo no tengo problema No, yo tampoco Pero para mí fue Para mí Ah, me quita eso Ah, Dios Yo me sentí raro Con una mujer Haciendo pipí en un baño De un hombre No tengo problema con eso Entonces, ¿qué dicen los oyentos De este programa Y las oyentas? Eso se ve de pobre Eso dice Juanete Juanete, eso es de pobre El que le sale Juanete es pobre Ay, tías Esos zapatos que parecen una S Vamos a poner zapatos más chiquitos que los pies tuyos Es lo que hace eso Ah, es verdad Digo yo Yo inventando que sé Yo no soy podólogo Yo tengo un hombre La mujer La bailarina que baila No soy podólogo No sale Juanete Vamos a la línea entonces Pregunta a este oyente ¿Entiende usted Que en este tiempo que estamos viviendo ¿Cuáles relaciones resultan ser más inestables? ¿Ha visto con usted Lesbianas Que estén en una relación estable? No conozco ninguno ¿Conoce usted Valores Que estén En una relación estable? Porque yo Las parejas heterosexuales Que yo conozco Son más inestables Que un vuelo A Puerto Rico En avioneta Bueno, es bien estable Déjame decirte Y vuelvo a decir avioneta Porque tú veas que te jondeo Exacto En avión chiquito Sí, es bien estable Yo me monté un avión chiquito Y son demasiado inestables ¿A qué tú le llamas avión chiquito? ¿Un 172? No, mi amor Un avioncito de dos gentes solamente Un 150 Yo me monté uno No, pues tú lo que quieres Buenos días Vamos a la línea 5, 3, 1, 96, 50 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 La pregunta del oyente ¿No van a ayudar a ustedes a saber? Parece que él quiere elegir ¿Quiénes son más estables? ¿Los heterosexuales o los gays? O los gays Buscando paz Buenos días Para mí no es heterosexuales Alberto Dale, heterosexuales Con relación a ese punto Quiere decir que O sea Si son estables Pueden la durabilidad De la parte La durabilidad Eso es lo que se llama estable Una línea continua Que no se Mira, porque yo conozco Heterosexuales Que son Tienen mucho tiempo juntos Pero Con su cuernito Su baile Todo su juguete Si es así Entonces los heterosexuales Son más Son más estables Sí, sí Punto para los heterosexuales Pegan más cuernos Pero son más estables Exacto 5, 3, 1, 96, 50 Buenos días Porque ese es un dato Yo pienso que lo que pasa Es que Los homosexuales Tienen menos opción Entonces Por eso Es más difícil Encontrar una pareja Y es más difícil Que una pareja buena Por ende Yo creo que los heterosexuales Al tener más opciones Hay más probabilidad Proporcionalmente De que son más estables ¿Está usted de acuerdo Peter Vázquez? Hay un dato Es que los gays Precisamente Ella acaba de dar un dato Los heterosexuales Realmente son más estables Pero pegan más cuernos Pero el gay No soporta cuernos Exacto No aguanta cuernos No aguanta cuernos Por eso es que se va Y busca el otro Y el otro Y el otro Y el otro Es así Esa es una realidad Lo que tú acabas de decir Claro Buenos días Hola chicas ¿Cómo están a mí? Maldito Dale Una cosa A la que yo amo ahora Mi amor No sea tan retógrada Y estúpida Óyeme una cosa Hay más homosexuales De lo que tú te imaginas Pero muchos papás ¿Qué pasa con nosotras? Que nosotros Como vivieron ahora mismo Como dijo Peter Aguentamos Mismos Nosotras somos más orgullosas Y lo de nosotros Y este Sebas Otra vez Sebastiana La Seba Tu tío Joaquín Estúpida Ah pero tú estás hablando Muy muy seria Hoy Entonces una cosa Tiene calzoncillo puesto Sí Nosotros también Somos muy sentimentales Y por eso Quizás somos Menos estables Porque nos comen El oído fácilmente Y entendemos Que este príncipe suelto y aquel espacio es mejor y eso ha sido nuestro fracaso por eso que estamos señalando de esta forma que somos tan promiscuos promiscua, vagabunda mi amor 531-9650-850 me pregunta este joven, ¿cuáles parejas usted cree en este tiempo están resultando ser más estables? ¿las parejas gay? yo iba a decir en la mente un lápiz ¿las parejas? ¿o las parejas heterosexuales? una cosa, una cosa este tío fue a jugar a que bola ahí Jesús buenos días, puerto de Herrera buenos días hola, deli caballero hola, alberto, hola, ¿cómo estás? dale mamá es mi familia, la familia de mi mamá o sea, mis tíos, son 6 4 hembras, 2 hembras y 4 varones todo el mundo se ha divorciado, menos mi tío que es el que más dinero tiene y es gay tiene como 15 años con su pareja todo el tiempo y esa vaina es en amor toda la vida ¡nojus! ¡qué bueno! el amor puede durar y resistir la prueba del tiempo el tipo tiene tantos cuartos que tiene un casino en Venezuela o sea, de verdad es un tipo con mucho, mucho dinero y es el único estable donde hay cuarto no hay problema mi amor, tú tranquilo eso es ese es el detalle más importante de esta historia ¿segura? 100% ¿eh? segurísima ¿prosegura? sí, sí, sí buenos días buenas bueno, pues yo corroborado con el pana porque la estabilidad es parte económica esencial porque la pareja que yo conozco de heterosexuales tienen 23 años casados pero porque tienen cuarto desde que empezaron sí, exacto tienes razón el pana buenos días el dinero da estabilidad Adriana dime mi amor eh, miramos a la pala de Alessandra ¿qué? no creo que que por dinero o sea, la estabilidad lo da quien lo quiera dar sigue creyendo, vio pero señores ustedes no dejan a mozar la pala quietos ni siquiera cuando el tema tiene que ver con homosexuales él me tiene tan alto ese tema ese tema me tiene a mí tan alto ey, Dios mío buenos días él se lo gana, eh dale, buenos días en general lo que yo había dicho ahorita pero Sebas así es por irrepetuoso porque él no me tiene por qué decirme estúpida por eso y el dinero sí ayuda a la estabilidad se ve un irrepetuoso realmente no lo es todo pero sí ayuda a la estabilidad claro ahora Sebas por eso que tú estás sola oíte por ridícula ay, qué finas ahora van a pelea de gatas ay, sí buenos días dale yo tengo 15 años con mi esposa tenemos tres niñas yo no soy rico no soy pobre tampoco o sea que eso es un asunto de actitud el dinero es un factor determinante pero no es el principal no estamos hablando de dinero acuérdate que estamos hablando cuál es más estable usted dijo que si hay dinero se va a durar eso es mentira oye ahora eso es mentira bueno sí ve dile a la esposa de Pepín Corripio que se divorcie a veces van a dividirlo bien no, es verdad si hay dinero hay un problemita ahí ajá eso es yo tengo mis bemoles con eso con eso buenos días dale buenos días dice por aquí un amigo que una mujer te aguanta hasta cuerno menos falta de dinero pero parece que la pareja gay eso no gastan ni dan cuando la gente no tiene cuarto la pareja se le niega vamos a la pausa entonces ¿qué podemos concluir Peter Vázquez? bueno que definitivamente los heterosexuales son más estables en sus relaciones que los gay y los que hoy aguantan menos mierda que los heterosexuales ya venimos disfrutan su vida la mejor excusa para madrugar que la vemos en la mañana no te vayas ahora tengo yo Heruores después de que me bebía el café que va a ir yo no toco tu ritmo tu ritmo